Bueno, mi buen host Daniels, así es como tan solo estamos pasando, estamos dando inicio hacia la lucha, lucha super estelar de esta noche, nada más y nada menos, tenemos a tres jóvenes, a tres talentos, tenemos nada más y nada menos a tres brazos, ¿verdad? Sí creo que sí Israel Bala, así comenzamos pues esta lucha super estelar, donde tenemos a Brazo de Oro Jr., Brazo Celestial y Brazo Cibernético y no podía faltar Smyker, Sky Kid y Rayman en esta lucha que serán representativos por parte de la arena Verdugo Nazi, enfrentar a estos luchadores que nos hemos visto en la arena Nucalpan. Así es mi buen host Daniels, nada más y nada menos, los hemos visto en diferentes partes, de aquí de Jalisco, del mismo Guadalajara y ven nomás, estamos viendo a Brazo Cibernético, a Brazo de Platino y a Brazo de Oro Jr. Sí creo que sí, aquí vemos el ingreso de ambos brazos, nada más y menos recordar que rivalidad han tuvido en la arena Nucalpan con los villanos y así vamos al ingreso de estos luchadores y vamos a ver qué va a pasar, porque también se hace presente la Dinastía Linares, Dinastía contra Dinastía, los Alvarados contra Linares. Así es, Dinastía contra Dinastía y así es como tan solo estamos arrancando, estamos iniciando con las acciones, Muenjos Daniels, ahí estamos viendo cómo se está llevando estos movimientos, este llaveo contra llaveo, rápidamente está buscando la manera de poder escapar del mismo Rayman, el de la Dinastía de Linares, estamos viendo cómo le está aplicando este torniquete rápidamente, ahí estamos viendo claramente que busca las piernas, ve el castigo que le está aplicando, ahí estamos viendo cómo el que está impartiendo justicia esta noche es el mismo hipócrita. Oye, oye, Brazo de Oro Jr. está tratando de hacer palanca en el brazo del mismo Rayman, pero Rayman no permite, uno, dos, vuelve a presionar palanca en el antemazo del mismo Rayman, Brazo de Oro Jr. Ahí estamos viendo claramente cómo está tomando la ventaja en esta lucha, ve la agilidad, la rapidez que está tomando Rayman, ve cómo tan solo le está demostrando la juventud contra la misma experiencia. Y contra la misma experiencia vamos a ver qué va a pasar, estos muchachos, la nueva generación de los Alvarados han llevado con todo, estos luchadores que ya lo vimos también en acción lucha libre, vemos la estatura superior hacia el mismo Rayman, contra ataca contra la misma pierna izquierda del mismo Rayman, presiona duramente, creo que ahora sí el Brazo de Oro Jr. se está topando con uno de los fuertes de aquí de Guajara, Jalisco, y Rayman ahora sí ha invertido los movimientos hacia el mismo Brazo de Oro Jr. vemos cómo Brazo de Oro Jr. busca el juez de plana, uno, dos, y se resiste el conteo. Se está resistiendo con toda la actitud, ahí estamos viendo cómo Rayman está midiendo un poco las acciones, al parecer le está teniendo un poco de compasión a este joven, a este muchacho. Ahí estamos viendo cómo una vez más inicia este llaveo contra llaveo, a ras de lona, sí señores, estamos viendo claramente, está buscando la manera de cómo liberarse de las manos de Rayman. Ahí lo tiene, alas de Ángel que le está aplicando, y así es como tan solo se la está cambiando la jugada. Una vez más estamos viendo cómo está tomando la ventaja, Rayman busca las piernas, logra derribarlo una vez más, y ahí estamos viendo cómo Rayman no se deja de este joven. No se deja el mismo Rayman, ahora sí vemos cómo Brazo de Oro Jr. está tratando de ser castigado por el mismo Rayman. Vemos cómo Brazo de Oro Jr. ahora sí los movimientos queda aprendido por parte de la Dinastía Alvarado. Vemos cómo le aplica ese torniquete, trata de llevar la agilidad y habilidad hacia la lona. Busca una vez más los movimientos ante las piernas del mismo Rayman, este Alvarado. El Alvarado nunca anda solo, así dice el lema de ellos. Y vemos cómo está aplicando esa hermosa tapatía. ¡Venomás! Tremenda tapatía, así es como tan solo se acaba de zafar rápidamente. El mismo Rayman logró zafarse. Ahí estamos viendo cómo se está parando de manos, mi viejo Daniels. Daniels, el castigo que le está dando rápidamente, el equilibrio, la balanza que le estaba dando. Rayman buscando, dando esos topes directamente hacia el brazo. Impresionante lo que acaba de hacer Brazo de Oro Jr. Utilizando esas alas de ángel con ese puente olímpico. Vemos inmediatamente cómo hace ese estilo de pistola. Tratando de presionar y provocando ahora sí la debilidad del mismo Brazo de Oro Jr. Lo lamenta ahí. El niño Rayman tratando de castigar ante pierna. Lo consigue muy bien. Y creo que el Brazo de Oro Jr. está demostrando a la dinastía Linares que no vienen con nada. Que vienen ahora sí al 100% preparados. No vienen más que al 100%, vienen al 1000. Pero ve cómo le acaba de dar esa seña. Al parecer no quedó muy a gusto. No quedó muy feliz Rayman con lo que acaba de suceder. Ahí estamos viendo cómo está ingresando al mismo Smyker. Contra este joven, este muchacho. Ahora sí que van directamente con las acciones. Rápidamente está buscando la manera, el equilibrio, el enganche que le acaba de dar. No lo acaba de creer. Smyker al parecer tiene que medir un poco más las acciones. O tiene que buscar la manera de poder contraatacarlo. Fíjate lo que está haciendo el nuevo Brazo Celestial. Brazo Celestial está tratando de dominar. Está tratando de ver los movimientos de su oponente Smyker. Smyker no es ningún novato. Es un luchador que lo hemos visto también. En la arena Jalisco, arena Coliseo Aguajara. Vamos a ver cómo trata de derribar a su oponente. Lo lleva con espaldas planas. El mismo Smyker trata de elevarlo ahí. También Celestial hace lo mismo. Ambos, posición de lucha. Y tratando de dominar el lado independiente que se ha expandido. Ahí estamos viendo cómo Brazo Celestial. Muy buen José Daniel. Se está preparando. Pero al parecer están midiendo un poco las acciones por parte de este hombre. Ahora sí que está buscando la manera. Oye, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo aquí? Ahora sí que la lucha se está saliendo de control. Eso se ha descontrolado totalmente. Mientras tanto vemos cómo Rayman, Sky Kid. Vemos cómo están enfrentando. El mismo Rayman sigue golpeando. Acribillando a sus oponentes. Sky Kid tiene abrazo cibernético. Y Rayman se está liberando de esa lesión. Creo que este hombre, uno de los luchadores que han marcado historia en Guadalajara. Con más rivalidad junto al Gallo. Algo que se viene próximo 2 de octubre. Próximamente se va a venir el aniversario de la arena Guadalajara. Estén salpendientes. Nada más y nada menos. Rayman en contra del Gallo. Máscara contra máscara. Esperen un momento. Vamos a ver cómo Brazo Dora Junior está siendo castigado por el mismo Smyker. Tremendo raquetazo que acaba de darle. Se han cometido el peor error de su vida. Vemos cómo Rayman ahora sí va a preparar duramente ese raquetazo. Tremendo raquetazo que le acaba de dar. Ahora sí que hasta a mí me dolió. Muy bajos Daniels. Cuidado, cuidado. Porque estamos viendo cómo Sky Kid está preparándose con él. Estos tres hombres están dominando. Arriba el cuadrilátero. Ahora sí que nada más y nada menos. Estos luchadores que vienen desde muy lejos los están castigando. Sí, vienen de muy lejos estos luchadores desde la Ciudad de México. Y Rayman está retando. Parece que el mismo Hipócrita está poniendo en condición. Tremendo bofetón que se lleva Celestial. Ahí tienen a Cibernético. Brazo Cibernético. Se está dando una tremenda tunda por el mismo Rayman. Y Sky Kid ahora sí. Se están metiendo en la cuna de lobos estos luchadores. Los mismos brazos aquí en Guajara. Los brazos están en serios aprietos. Muy bien, José Daniels. Ahí estamos viendo cómo lo están levantando una vez más. Llevándose a las mismas cuerdas. Rápidamente. Lo elevan. Lo dejan caer con esa sencillez. Rayman lo sorprende con esas patadas encascadas. Ahora sí que lo están preparando. Brazo Celestial. Lo están llevando igualmente. Esa planchita que lo sorprende. Esa patada blanca. Rápidamente. Velo. Qué tremenda combinación por parte de ellos. Uno, dos, dice tres. Y ahí estamos viendo cómo casi se está acabando esta primera caída. Impresionante lo que estamos viendo en esta lucha. Vamos a ver cómo le suelta el raquetazo. Señor Rayman. Al mismo cibernético. Brazo cibernético. Y Brazo Oro Jr. Está ingresando. Lo hace rasotear entre las cuerdas. Vemos cómo brinca por encima de su oponente. Brazo Oro Jr. Ahí lo lleva. Lo elevan. Tremenda rompediamante por parte de Sky King. Muy buena combinación por parte de estos tres hombres. Uno, dos, dice tres. Ahí lo dice Hipócrita que se acaba de terminar la primera caída. Se acaba de terminar la primera caída. Ahora sí como lo comentaban. Y se está metiendo con algo muy preciado. La herencia pues del mismo Super Porky. La herencia pues de los brazos que comenzaron. Los tres mosqueteros. Creo que Rayman se está metiendo con algo muy preciado. Ahora sí que me ven José Daniel. Estamos viendo cómo están los brazos en una seria situación. Está pasando por una situación bastante complicada. Se acaban de topar con pared por parte de Rayman. El de la dinastía Linares. Es Michael. Y ahí estamos viendo cómo se están llevando estos raquetazos. Y ahora sí hemos comenzado el doble de raquetazos. Toma y daca, toma y daca. Brazo Oro Jr. ¡Velo! El público muy dividido. ¡Cuidado! Cuidado porque estamos iniciando con los raquetazos. Rayman el rey del raquetazo. No se doblega ante uno de los brazos. Brazo de Oro Jr. Se está preparando. Ahora sí que lo estamos viendo. Está tomando un poco de vuelo. ¿Por qué no? Un poco de aire. Rayman lo vemos. Acaba de decir el anunciador. La segunda caída acaba de iniciar. Y se suben al cuadrilátero. Y está retumbando. Está retumbando la arena. Entre el brazo cibernético. El brazo de Oro Jr. Y vamos a ver cómo Rayman ahora sí. Lo engañó. Lo acaba de engañar duramente. A uno de los brazos. Vemos que están pagando el precio por venir a Guadalajara. Aquí en la arena Verdugo Naci. Así es. Estamos viendo, mi viejo Zanis. Cómo están siendo castigados. Aquí en la misma arena Verdugo Naci. En la arena Verdugo Naci Jr. Ahí estamos viendo cómo le están metiendo. Presiona el cuello. Asfixiándolo. Abrazo de Oro Jr. Estamos viendo a diferentes ángulos por parte de estos hombres. Ahora sí que busca la manera de poder castigarlo. Y ahí estamos viendo cómo. Quien está impartiendo justicia. Acaba de subir al cuaderno. Pero es el mismo bigote. El mismo bigote está impartiendo esta lucha. Creo que hay una falta de respeto hacia las máscaras. No es una lucha de máscara. Pero vamos a ver cómo lo llevan ahora sí. Con esa patada directamente en la cabeza. Y creo que el bigote no ha visto nada. No ha visto totalmente nada. Creo que se hizo de la vista gorda. Absolutamente nada. Él dice que no vio nada. Ahí estamos viendo cómo le acaban de pegar. Hacia la misma pierna. Rayman que lo recibe con ese raquetazo. ¿Por qué no? Se está preparando. Le acaban de pisotar la misma máscara a la cabeza. Pisotazo tras pisotazo. Pisotón se podrá decir. Y muy bien Josanias. Ahí estamos viendo cómo estos hombres están dominando arriba del cuadrilátero. Están dominando muy bien. Vemos ahora sí cómo se ha metido al mismo bigote. Oye, ¿qué pasa? Se está dominando. No lo entiendo por qué. El hipócrita está dominando en esta lucha. Mientras tanto Sky Kid lo van a llevar ahí con ese estilo de bomberos. Hacia lona. Y pisotones que están lloviendo. Al mismo brazo genético. Una vez más. Una vez más pisotones tras pisotones. Estamos viendo brazo celestial. Acaba de ingresar para poder apoyarlo. Para poder darle un poco de auxilio a Meojo Josanias. Pero fue una pésima decisión. Se acaba de sacrificar ese raquetazo que le acaba de dar. Ahora sí que se está preparando. El público pide que se repita. ¿Por qué no? Se va a repetir. Y ahora sí que lo están preparando. ¿Qué es lo que están tramando estos hombres? Oye, tremenda facción que han hecho. Los Bad Boys. Ahora sí creo que le están quitando la camiseta. Oye. Hasta con máscara. Con máscara y todo, eh. Ve nomás cómo le acaba de dar ese raquetazo a Meojo Josanias. Smyker que lo está preparando. Cuidado porque esa máscara se le puede caer en cualquier momento. Ahora sí que lo recibe con ese raquetazo. Pasándolo de costa a costa. Ve cómo lo está preparando Sky Kid. Ve. Lo acaba de jalar de la misma máscara. Sale con esas pinzas voladas. Viene ese tremendo contraataque. Lo está preparando Meojo Josanias. Ve cómo le acaba de salir. Con ese enganche rápidamente al esquinero. Velo. Se prepara. ¡Wow! Sale con ese tope entre segunda y tercera. ¡Peligro eminente! Vamos a ver inmediatamente cómo están llevando ese esquema. Vamos a ver cómo la espalda es plana. El contra 3. 1, 2 y 3. ¡Oye, Bigotes! Bigotes contó muy rápido, ¿no? Sí, parece que ha contado muy rápido. Era Bigote. Y así se llama la segunda caída de esta noche. Y no quieren al mismo Hipócrita. Estamos viendo que lo acaban de empujar. Lo acaban de levantar. Le dicen, quítate de aquí, Hipócrita. ¡Una vez más! ¡Una vez más, Hipócrita! Pues nada más y nada menos. Creo que se ha ganado el desprecio de estos brazos. Nada más y nada menos. Hemos visto cómo Hipócrita ha metido las manos en esta lucha. Ha hecho de las suyas. Oye, oye. He observado algo, querido Israel Bala. Vemos que el Hipócrita está al lado de la nueva legión. Y el mismo Bigote está al lado de los Alvarados. Vemos cómo se están yendo al doble raquetazos. Velo cómo le está recibiendo con esos raquetazos. Rayman que no responde en ningún momento. Ahora sí que estamos viendo cómo los brazos se están recuperando. Después de lo acontecido, les van a repetir la misma dosis. ¡Se prepara! ¡Wow! Ese raquetazo. Tremendo raquetazo de brazo ahora de Junior. Mientras tanto, vamos a ver cómo lo lleva ahí. Tremendo lazo que lo lleva el Museo Ernético. Y Rayman también raquetazo. Velo cómo la está raqueteando rápidamente. Rayman no se deja. El rey del raquetazo aquí en Jalisco. Recibiendo a los brazos. Les dicen, les toca. Estos brazos no se dejan. Rayman les está enseñando cómo se hace. Cómo es esto en la vieja escuela. Les está dando un poco de experiencia a estos mismos brazos. ¿Por qué no? Con ese duelo de raquetazo brutalmente. Brazo de oro Junior está siendo sorprendido con esos sillazos por parte de Sky Kid. Ahora sí, estamos viendo cómo esta lucha se acaba de salir de control abajo del cuadrilátero. Ha quedado desahuciadamente lo que hemos visto. Vemos todavía cómo el brazo celestial. Ahí el brazo de oro sigue amarrando a mí mismo Rayman. Mientras tanto, es sillazo. Ese sillazo que le acaba de dar. Muy viejos Daniel. Se está preparando. Ahora sí que le está abriendo un poco la cañera. Ve cómo lo está recibiendo. No se deja. Ahí estamos viendo brazo celestial. Cómo le está raqueteando. Toma Idaka, toma Idaka. ¿Por qué no? Hipócrita que se quiere meter a la misma lucha. Esto es impresionante. Cómo se están dando con todo. Oye, oye, parece que esto ha llegado a lo personal. Mientras tanto, cómo ha metido manos el mismo Hipócrita. Vemos cómo se han repartido tantos golpes debajo del cuadrilátero. Vemos cómo se están encarando el mismo Sky Kid con el brazo celestial. También el mismo Rayman. Y vamos a ver qué va a suceder. Están regresándolos. Que la lucha tiene que ser arriba del cuadrilátero. Así es. Vemos cómo a tantita raquetazos que hubo se ha aprendido la lucha totalmente. Se ha aprendido con todo. Muy buen Josanias. Se está preparando. Brazo Oro Jr. Va hacia el mismo Smyker. Ahora sí que Rayman está ingresando, representando al equipo. Por parte de estos luchadores. Está retando a uno en especial. Ve nomás. Lo lleva al centro del cuadrilátero. Ahora sí que va a ver de qué está hecho. A ver si es cierto. Tantos años de entrenamiento. Pero bueno, ahora sí que Smyker le toca defender. Oye, vemos inmediatamente cómo Brazo Cibernético. Brinca por encima de su oponente. El juego de cuerdas. Tremendo. Ahora sí ha volado este hombre. Lo lleva con enganche. Escalarita al cielo. Volaba. Hace el mismo Smyker. Mientras tanto, vamos a ver cómo lo lleva. Tremendo de hechazo. Lo retiene ahí. El brazo de Oro Jr. Lo lleva con ese balance. Se vuelve a regresar. Qué domino. Tan agilidad y habilidad que se carga. Brazo Cibernético. Va a volar. Va a volar con ese. ¡Bien! Y creo que lo acaba de engañar. Así es como tan solo. No solamente lo acaba de engañar. A mí me acaba de engañar. Creo que hasta el mismo público. Me van con Daniels. Pero ahí estamos viendo cómo lo está restando. El mismo brazo celestial. El público. Estamos viendo cómo se está. Pues se está dividiendo. Se está dividiendo. Vemos ahora sí. ¿Qué va a pasar entre dos hombres? Parece que se ha encontrado algo personal. El público muy dividido. Los gritos de mujeres y niñas. Y hombres y mujeres. Y raros de todo. Creo que ahora sí. Vamos a ver qué va a suceder. Mientras tanto, celestial Sky Kid. Parece que quiere escuchar las alabanzas. De los aficionados. Que está retumbando la arena de tantos gritos. Muchos gritos. Estamos viendo que el público está bastante dividido. Muy buen José Daniels. Se está preparando. Ahí estamos viendo cómo no está siendo muy aclamado. No está siendo muy aclamado por como el mismo brazo celestial. Pero ahí estamos viendo cómo están iniciando las acciones. Rápidamente hacia las mismas cuerdas. Lo acaba de esquivar. Acaba de pasar encima de él. Ve cómo está llevando con esas tijeras de lado a lado. Ahora sí que no se lo esperaba. Se caiga con el ojo cuadrado. Un segundo enganche. ¿Por qué no? Rápidamente. Tercer enganche. Viene rápidamente. Lo acaba de esquivar. Patada con esa Filomena directamente. Tremenda Filomena que lo ha conectado directamente a la quejada. Vemos cómo el brazo celestial busca ahora sí el relevo del brazo de Oro Jr. El mismo Rayman se va a atopar entre los dos. Creo que de tantos nervios que estoy viendo imponen mucho a ambos. Y vamos a ver cómo el brazo de Oro Jr. brinca por encima del mismo Rayman. Qué agilidad se juega. Juego de cuerdas de brazo de Oro Jr. Creo que lo retiene el mismo Rayman. Esquiva el golpe. Lo trata de llevar esquina a esquina de costa a costa. Vemos cómo lleva ahí el balance de su agilidad. Y Rayman no lo impresiona ante todo. Lo lleva una vez. Retiene el golpe. Y el Rayman ahora sí ha llevado con el estilo de pistola. Velo, velo. Pero rápidamente el equipo de Rayman. El mismo Smyker, Skykid. Acaban de ingresar al cuadrilátero. Pero puede darle tremenda equivocación que acaba de dar Smyker. Esas patadas recibiendo por parte de su compañero. Tijeras directamente. Smyker acaba de sacar al cuadrilátero. Se prepara. Viene brazo celestial. Con ese tope. Y vamos a ver cómo el brazo cibernético va a volar. Va a volar y vea también. Viene, 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 viene. Tremendo tope que acaba de dar ese tope mortal. Ahora sí, brazo de oro Jr. Sale con esa plancha cruzada. Rayman se defiende. Se está preparando. Estilo de casita. ¿Qué es lo que quiere hacer? Ahora sí, campana, señor. Campana que estamos viendo. Tremenda campana. Tin, tin, tin. Y con el brazo lastimado de Rayman. Ahora sí, parece que Rayman se ha rendido con el brazo que tiene lastimado. Estamos viendo cómo el mismo brazo de oro Jr. Acaba de finalizar la lucha. Acaba de castigar brutalmente a Rayman. Toma en cuenta que Rayman ha tenido una fuerte lesión desde hace bastante tiempo. Y no se puede recuperar al 100%. Sí, creo que sí, como tú lo mencionas, el mismo Rayman ha tenido una lesión después del evento que tuvo en nueva generación de lucha libre, donde estuvo participando Cibernético y varios luchadores más. Pero creo que hay algunas palabras que tienen que agregar a nuestros luchadores invitados a la arena de Arturo Nazi para escuchar el abrazo de oro Jr. y por eso no pido exigir. ¡Hijo, una lucha por cualquiera de tus campeonatos aquí, en tu propia casa! Y el brazo, brazo, me da mucho gusto enfrentar a la gente como ustedes, que se la rajen, que me ponen como hombres, cabrones. Y ¿sabes qué? Gracias a este público hermoso por este premio que nos da Thiago, pero que nos da de comer, cabrones, de verdad, gracias por esta lucha. Y el voto del campeonato, te lo mereces, cabrón, te lo mereces. Y te doy la oportunidad por mi campeonato completo, el que quieras, cabrón. ¡Gracias Rayman, gracias! Pero sabes que al final del día no importa ni mi opinión, ni la tuya. La que importa es la de esta gente. ¿Quiere lucha de campeonato? Que venga el promotor y de una vez le ponemos fecha a Rayman. Sin ningún problema, sin ningún problema, los campeonatos y los ráscaras siempre están para exponerse. Y mi campeonato está el principal presencial, cabrón, cuando quieras. Adiós, cabrón, 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 cabrón. A ver, brazos, hazme retos. ¿Qué les parece una lucha, dos contra dos? De ahí vemos si salen las máscaras. ¡Sí, sí, sí! ¡No te lo voy a dar! Reconocemos que son los mejores de Calixto, pero se están enfrentando a los alvarados y no los rajamos. Y el resto, que los acepto de caballeros. ¡Espera, espera! Son alvarados. Pero que no se les olvide que aquí en Guadalajara los que mandan son los linares, cabrón. Así que, en regreso de Calixto, somos los de miro de hoy aquí. Y acepto a los campeonatos del campeonato, cabrón. Cuando sea, a la hora que sea. Es más, si es para que esa gente salga más contenta, junten otro más y los brazos les traemos a Psycho Cloud. Porque chicos de la jala saben que un alvarado nunca anda solo. Y es el promotor que una vez por fecha, confirma. Te voy a decir algo para que te caigan las dudas de nuevo. ¡Tú traes a Psycho Cloud! ¡Mira! ¡Dale los dos más interesantes! ¡Tú traes a Psycho Cloud! ¡Y yo le comprometo a traer al radio de Jalisco, cabrón! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Es el reto, es el reto. La arena de Número Nasi se compromete. Próximo 18 de septiembre, en el aniversario de la arena de Número Nasi, lo salvará lo completo con Psycho Cloud contra los linares. Y después de eso, después de eso, en diciembre, por el campeonato completo, el radio. ¡De una vez! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡De una vez! ¡Que no se espere más esto! ¡Ya quede, repé! 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 ¡De una vez! ¡Sigo con el campeonato! ¡Y no! ¡Con gusto! ¡Con gusto, cabrón! ¡Te doy la oportunidad con el campeonato! ¡Pero si ganó! ¡Me vas a dar la oportunidad! ¡Máscara contra máscara, cabrón! ¡Venga! ¡Me vas a dar la oportunidad! ¡Venga! ¡Me vas a dar la oportunidad! ¡Venga! ¡Me vas a dar la oportunidad! ¡Es r Jubwald! ¡Bravo! 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 ¡Brasco! 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 ¡Yo si le voy, le voy a un abrazo! ¡Yo si le voy, le voy a un abrazo! ¡Brasco! Muchas gracias, queridos. Gracias a todos, doctor. El 18 de septiembre nos convirtuemos si todo sale bien en la familia el barato completo nos ha ido creo con todos los días de desigualdad. Así que no se pueden poner aquí ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Bueno, así es como tan solo hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho, nos vamos. ¡Hasta la próxima!